Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Poco F4. Para empezar hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Poco. Ahora suelto los botones. Bueno, y ahora estamos en el modo recovery. Aquí navegamos con los botones para subir y bajar el volumen y confirmamos con el botón de encendido. De estas opciones elegimos obviamente la última, save mode, modo seguro. Confirmamos con el botón de encendido y esperamos. Y como ves el dispositivo ya está en el modo seguro. Y bueno, para salir del modo y quitarlo del dispositivo hay que simplemente reiniciar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos reiniciar dos veces y esperamos. Y como ves, así hay como salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el video. Tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!